Voy a cantarle un corrido a dos hermanos muy finos que se encuentren prisioneros en los Estados Unidos del estado de Jalisco del paso real son las líneas Salvador, Vega y José Ángel son dos gallitos jugados a pesar de estar muy creyentes a nadie se le han rajado los dos son buenos amigos alegres y enamorados el año noventa y cuatro lo llevan siempre en la mente porque Celeste fue su padre un hombre muy buena gente el hombre perdió la vida en un fatal accidente y ahí llamó un saludo a mi compa Jesús Menarco y a su compadre el querido Gerardo y arriba a las señores de Aguilla el año noventa y siete el año noventa y siete ya va a acabar con espero para doyar los billetes pero en el año dos mil cuatro Se les acabó la suerte Eran veinticinco kilos los que llevaban clavados Como les pusieron dedo y casi se los hallaron Los llevaron prisioneros Los yerifes del condado Salvador Vega Señor es un gallito jurado Se robó a Pab y su novia Aún estando casado en las fiestas de Sonaya Allá en Jalisco su estado No se me abunden conmigo Al rato vienen los vuelos El día que menos piensen se acabará el cauchiverio Para que puedan pasearse Otra vez en sus terrenos El día que menos piensen se acabará el cauchiverio El día que menos piensen se acabará el cauchiverio